Él tomó la decisión de destituir a más de 40 personas y entre estos puestos el 60% son mujeres. Hasta ayer esa era la denuncia de despidos que lanzaron los concejales del partido de gobierno a los cuatro vientos, pero una nueva intervención se ha hecho escuchar. El planteamiento claro y categórico del alcalde es que aquí no hay ninguna política de despidos masivos. No ha habido, no hay, ni habrá mientras él esté en su gestión. La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM, se pronuncia ante los 14 despidos que realizó la alcaldía de San Salvador. Había cesado a 14 personas, que esos fueron contratados producto de una negociación política con el FMLN de que ellos iban a tener el control geográfico, político y territorial de los distritos, que son los directores de distritos, y que el resto de trabajadores no tenía ningún problema. Y ahora lanza un nuevo mensaje a la población trabajadora. Va a seguir existiendo el respeto al derecho al trabajo de toda la clase trabajadora. No existe ninguna política institucionalizada de despidos masivos en la alcaldía de San Salvador. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.